La pizarra táctica de Jesús Botello. Sí, porque como comenta Nacho, hay una posible revolución, si se puede decir así, con respecto a los últimos parámetros de juego en las últimas jornadas. Y yéndonos a la pizarra táctica, sobre todo, lo más importante es esa línea de futbolistas media punta que hemos resaltado en gris. Williams seguramente en la derecha, Muniain en el centro y Berenguer, recién fichaje, Torino, Osasuna. Atentos porque tanto uno como otro pueden y van a llegar seguramente a la espalda de Villaliebre, el canterano que hoy va en punta del ataque. Y eso nos va a generar que nuestros centrales tengan trabajo extra, porque el futbolista más determinante, porque es indetectable cuando sale desde la segunda línea, es Muniain. Y ahí, si acumulan por dentro, van a permitir que por derecha capa y por izquierda Yuri hagan este fútbol tan ya conocido del Atleti de Bilbao. Y luego el centrocampo con Vega y vencedor, sobre todo el canterano vencedor, un futbolista entre los 50 jóvenes talentos más resaltados en las últimas temporadas. Un auténtico espectáculo, hablan muy bien de él en la cantera y en Lezama, del equipo de Echevarría. Pero cuidado sobre todo, esa segunda línea que se incorpora, esos falsos extremos que acaban en el área. Equipo vertical, equipo amplio con los laterales, un equipo con el que el míster rival, como dice Nacho, va por todas. Los detalles también a tener en cuenta del once del Atleti Club de Bilbao, también con novedades en relación a la última jornada.